saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos carretera hacia san juan o pico vean ustedes esta carretera está en perfectas condiciones nosotros vamos a mostrarles una preciosa propiedad en venta aquí en la zona de momento el punto de encuentro será la eca 500 metros vamos a cruzar hacia la derecha vamos a buscar la escuela adventista conocida como 400 metros gira a la derecha para continuar en carretera san juan o pico agua escondida ok ya escucharon ustedes no de mi voz jajajaja bueno aquí se dejó escuchar la voz de danielito danielito dicen que cuando escuchan tu voz les gusta mucho los vídeos ah bueno un gusto ahí para los que nos escuchan a los dos jajaja aquí a la derecha ahí lo dejo a cargo a cargo danielito por aquí anda don danielito acompañándonos en esta nueva aventura y les vamos a mostrar esta preciosa propiedad ya me anticiparon por ahí unos mini videitos y si son tres manzanas de terreno que se ven súper súper lindas la verdad se ven muy bonitas y tienen acceso vehicular eso es lo importante hay personas que dicen tiene acceso vehicular y cuando se le dice que no pues ahí verdad es un poquito complicado pero este no es el caso me dicen que sí y tres manzanas de terreno también hay tres manzanas para lo que quieren comprar así no mucho y tan poquito que no sea una ni dos aquí hay tres se las tenemos a ustedes es una gran oportunidad y se debe de aprovechar zona céntrica departamento de la libertad será en san juan o pico todavía no estoy segura será en san matías tampoco estoy segura uno de esos dos lugares creo que tiene que ser porque sólo me dijeron por aquí tenemos chulada de terreno tres las manzanas pero no tengo el dato exacto ahorita pero cuando ya publicamos este vídeo si lo sabremos y a veces los lugares están tan cerca y tan fronterizos que a veces se le pone el nombre más conocido digamos dice uno en un pico pero realmente ya queda como en la frontera entre pico san matías ya uno y ahí está como le pongo san matías le pongo pico pero bueno la cosa es que es aquí en la zona de un pico ustedes pueden darse cuenta para los que conocen esta bonita caché saluditos bendiciones para mi hermanita chispita de luz que por aquí hemos pasado con ellos saluditos saluditos también para mi padrino don walter ochoa muchas bendiciones espero que esta propiedad le guste que les encante porque a mí me gustó mucho aquí vamos nosotros avanzando y a la bonita propiedad les estamos llevando para que usted también disfrute de este bonito recorrido en vivo y en directo aquí vamos vean zona mucho comercio tiendas, ferreterías y no hay mucho tráfico don Danielito que opina de manejar en calle libre nada relajante mire san matías 4 kilómetros y que saltepeque 12 kilómetros aquí es el cruz calle no era la eca esa nos falta todavía falta bueno aquí es la cruz calle entre san matías y o pico ahorita vamos hacia la eca nosotros por aquí vienen los poyes ah no vaquita es es vaquita vean por ahí va pasando adiós vaquita vean cuánta leche lleva y aquí va el vaquito también vienen en procesión los vehículos ya se dio cuenta ya está pobre la han dejado atrás pobrecito está muy gordito la va a poner a dieta está comiendo mucho hoy en invierno está aprovechando está haciendo como los osos ya sabe cómo hacen los osos sí, la hibernación ajá sí está haciendo ahí ese vaquito por ahí me dicen no se llaman vacos se llaman bueyes jajajaja bueno es un decir nada más yo he pasado por la eca algunas veces aquí dice ecas o sea que llegamos al punto de encuentro aquí estamos ya son las instalaciones de la escuela adventista educación para transformarnos bueno por aquí estamos partiendo de la eca y lo llevamos rumbo a esa bonita propiedad miren los alrededores por aquí todo bonito todo verdecito si no me equivoco esta es la calle que conduce a Takachiko y más adelante creo que pasa por el Paesnal y que va a salir a Maguilares si no estoy allí mal con el dato mal con la información en una zona preciosísima que siempre me ha llamado la atención aquí vamos ya Firulais enfocando a Firulais ay que se me hizo de lejos lo enfoqué saludos para Hildita por ahí salió Firulais Hildita no se pierda este video vealo saludo para Hildita saludos saludos y para todos los del chat claro saludos para todos espero estén disfrutando del video bueno para todos incluyendo a todos 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 los que van a ver este video gracias por siempre gracias por siempre acompañarnos en estos bonitos recorridos gracias por dejarnos su like su apoyo su comentario muchísimas gracias de todo corazón que Dios los bendiga que Dios los proteja que Dios les ayude cada día y le dé de su gracia de su paz de su amor que sus bendiciones nunca les falten ¿no es así don Danielito? así es también palabras finales para despedir este video hay que agradecer a todas las personas que día a día nos acompañan ¿no? sí correcto muchas gracias de verdad a todos por su apoyo porque no sé gracias a ustedes estamos aquí correcto saludos bendiciones para todos y hasta pronto bye adiós